Agradecer a todos y cada uno de ustedes, a nuestros compañeros de la Cruz Roja por haber impartido este curso durante tres largos días, que ojalá de verdad les haya servido e invitar nuevamente a ellos para que nos puedan impartir otro y ustedes puedan seguir la secuencia. Yo creo que es algo muy hermoso que podemos compartir y sobre todo que en un día no muy lejano podamos poder llevarlo a cabo. Les agradezco de veras que estén aquí. Para mí es muy honroso ver cómo hay tantas mujeres que quieren destacar hoy en día y ver el esfuerzo, la dedicación, el empeño que le ponen. Es como decía el compañerito hace rato, se ve que quieren salir más adelante porque creo que hoy escasearon los caballeros, pero esperemos que en el próximo nos puedan acompañar un poquito más. Yo creo que ya salen sobrando tantas palabras, pero de verdad les agradezco y qué tristeza que ya tengamos que clausurar esto, pero esperemos que dentro de poquito nos puedan acompañar nuevamente. El día de hoy se realizaron, la primera fue una plática a padres de familia de la escuela telesecundaria de la colonia 18 de mayo con el tema cultura, sociedad y su repercusión en la educación. Esta plática estuvo enfocada para orientar a los padres de familia y tutores para que descubran los estados de ánimo y rebeldía posibles en sus hijos, ayudarles para que las tensiones diarias que tengan en sus hogares no sean causantes de la deserción escolar o de la búsqueda de otros factores por parte de los estudiantes y que ellos puedan dedicarse de lleno a sus estudios. La retomamos esta plática en esta escuela porque desafortunadamente es una de las escuelas que hoy en día tiene muchos niños afectados. Entonces la preocupación del director que se acercó a nosotros, el mismo vino a hacer la petición directamente, era que la compañera Zoila les impartiera esta plática. La preocupación del director es que los niños, las niñas desafortunadamente están tan enfocadas en otras cosas y no en sus estudios que por eso decidimos llevar esa plática a esa escuela. Yo los invito de verdad como padres a que nos enfoquemos un poquito más en nuestros hijos, a que veamos, a que chequemos el tipo de amistad que tienen. Desafortunadamente en esa escuela era un grupo de tres niñas, por una se embarcaron otras más y ya el problema es muy fuerte. Entonces estamos luchando contra todo y pidiendo ayuda para que nos ayuden a rescatar, huelga la redundancia, a esas tres niñas de la situación que están atravesando ahorita. Es un caso extremadamente delicado pero que nos gustó compartir con ustedes para que ustedes tomen precauciones con sus hijos. Son dos situaciones muy diferentes, dos clausuras muy diferentes pero que las dos clausuras nos llevan a algo significativo y que va de la mano para la ciudadanía. Los invito de verdad a que tanto en una como en la otra nos ayuden porque eso es algo que de verdad es muy delicado pero que aquí vamos a seguir nosotros en pie de lucha con los compañeros de la Cruz Roja, con Soyla que está trabajando muy de la mano con el DI, con el apoyo del señor presidente que también está muy al pendiente de todo lo que hacemos y con ustedes como ciudadanos. Sin su apoyo y su colaboración yo creo que esto no se llevaría a cabo. De agradecerles también su presencia aquí, como ya les hemos dicho, se les van a hacer llegar sus constancias y que bueno que se dieron la oportunidad de aprender este curso de primeros auxilios que en algún momento les va a servir en sus hogares, en las cuestiones domésticas. Muchas veces están los accidentes y no sabemos qué hacer o queremos pedir ayuda al vecino y tampoco ellos están capacitados. Qué bueno que ellos se dieron la oportunidad de hacerlo. Y bueno, también la señora Añadira fue la gestora de este curso, pero también el presidente municipal, Eliberto Tavares Cisneros y su esposa, la presidenta del DI, la señora Verónica de Tavares, está pues muy interesada en que la mujer siga participando y se siga superando en estas cuestiones porque la mujer siempre está al frente de su casa, de su hogar, de su trabajo, de sus hijos y pues todos estos cursos les van a ayudar a ustedes. Hay otras actividades que tiene doña Yadi también para ustedes cuando gusten, están las terapias emocionales, psicológicas, por si alguno de sus hijos tiene un estado rebelde en estos momentos para poderlos ayudar, ayudarles a ustedes en las actividades que tienen en su trabajo o en su casa, que muchas veces las circunstancias nos obligan a que se pongan tensas. Entonces aquí el DI hoy les proporciona ese tipo de ayuda para que ustedes puedan continuar su vida con éxito y siempre en la preparación. Mejor también hay proyecciones de películas, cuando ustedes gusten, se organizan y aquí mismo se las pueden proyectar o llevárselas a su colonia. También están las pláticas preventivas para el cáncer, para la diabetes, que es todo lo que ustedes quieran realizar pueden acercarse aquí al DI. El día 19 de marzo del 2014 doy por clausurado los cursos de primeros auxilios. Ojalá les haya gustado y hayan quedado satisfechos con todos los cursos. Gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias.